Soledad Soledad Sé que por un tiempo me alejé de ti Y rompí la promesa para no ser infeliz Y ahora estoy aquí llorando por haberlo amado tanto Ve y búscalo en donde lo encuentres Y arrebátalo de entre la gente Llévatelo de la mano y enciérrense en su cuarto Y súbelo, bájalo, ámalo Y si él quiere, despétasalo Y hago que sienta esto Que me tiene a mí aquí sin aliento Soledad, soledad, soledad Hazme un favor, yo te lo ruego Haz que él sienta lo que siento Soledad, soledad, soledad Hazme un favor, yo te lo imploro Y que él sepa que lo adoro Soledad 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 Que la familia Que no conciba sin ti la vida Que por un beso el aguante des precios Y que sueñe envuelto en desvelos Que sean su alegría tus migajas De rodillas llorándote gracias Y entonces, solo entonces Solo entonces Que sepa, que lo sepa Que es por mí que te tiene Que es por mí que te siente Soledad, soledad, soledad Hazme un favor, yo te lo ruego Haz que él sienta lo que siento Soledad, soledad, soledad Hazme un favor, yo te lo imploro Y que él sepa que lo adoro Soledad 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 Gracias por ver el video.